Acusado de engañar. Oscar de la Hoya promete furiosamente destrozar a David Feitelson. Canelo Sock. David Feitelson sintió que fue víctima de un fraude por parte de Oscar de la Hoya por esta razón. David Feitelson se ha caracterizado por ser un periodista que no gusta del talento de Canelo Álvarez, y así fue el día en que el analista de ESPN acusó a Oscar de la Hoya por fraude. D. Fue el 6 de mayo de 2017 cuando Canelo Álvarez se midió el tapatío al entonces joven Julio César Chávez en el Team Oubel Arena en Las Vegas, Nevada. Aquel día marcaría un antes y un después en la carrera del junior, ya que a partir de ese fracaso ante Saúl, su carrera iría cuesta abajo y hasta la fecha no se ha podido recuperar. En aquel entonces The Golden Boy era el promotor de un joven Canelo, quien pactó una pelea contra el hijo de la leyenda Julio César Chávez Jr. Aquel combate duró 12 rounds, donde el hoy campeón absoluto, literalmente masacró al Julito pero no lo mandó a la lona, más bien por el respeto que le tiene al César. ¿Por qué acusa de fraude David Faitelson a Oscar de la Hoya? La razón por la cual David Faitelson acusa de fraude a Oscar de la Hoya es precisamente por la pelea que el junior dio ante Canelo Álvarez, donde el hijo del emperador terminó masacrado y no con un co, cortesía del cariño y respeto que el tapatío le tiene a la leyenda viviente del boxeo mexicano. En aquella ocasión, de la Hoya era el promotor oficial de Álvarez, además la pelea no fue transmitida por televisión abierta, fue en pago por evento. Faitelson en una entrevista con Golden Boy y Julio César, quienes estuvieron en su programa del periodista, quien no se guardó nada al decir que fue un fraude que Julito peleará contra Canelo, ya que fue superior en todos los aspectos. El analista deportivo cuestionó si fue una mala idea que Chávez J.R. subiera de peso a una división donde le fue imposible pelear, ya que solamente soltó 71 golpes en 12 rounds. Además David declaró que se le hizo muy raro que de la Hoya ya tuviera todo listo tras la derrota del junior, esto porque Gennady Golovkin ya estaba preparado con música, cámaras y todo. Con todo respeto Oscar no te burles de nosotros, dinos algo más. En esta pelea Chávez jamás apareció, fue un fantasma. El Canelo no tuvo rival, fueron las palabras de Faitelson. En aquel combate, el junior aceptó la oferta de 7 millones de dólares y un porcentaje del pago por evento, mientras que Canelo firmó por 20 millones de los verdes y un porcentaje mayor al PPV. Los jueces le otorgaron la victoria al tapatío por decisión unánime con las tarjetas de 120-108 a favor de Álvarez. Flor de leche cayendo que recogí. Pono en mi mano y en mi pelo. Pono en mi mano y en mi mano y en mi mano y en mi mano.